Este disparo, tan fácil, a Pozo, la deja caer, ¿por qué no se le da error? Porque se han acostumbrado a darle error cuando el árbitro está cantando out, pero en este caso no iba a cantar out porque no se le habían pegado al hombre todavía. Es un error, siempre estaba esperado. Bueno, ahí está el toque de Quilvio, ataca Liriano, el disparo a primera, y es out, una tremenda jugada combinada de Liriano y Novoa, Quilvio tiró el casco por allá, ahí va Ramón Pérez cerca del árbitro de la inicial, y vamos a ver, va a ser interesante ver la repetición de la jugada. Ahora dio el toque como muy avisado Quilvio, como se paró a tocar demasiado rápido. No se vio bien ahí, ¿no? Sí, ahí, vamos a ver si tenemos otro ángulo. No, la cámara cortó, la cámara cortó. Vamos a ver este ángulo ahora de la cámara del bosque central. Safe. Más safe que out, ¿tú dices? Sí, señor. Para nosotros fue safe en la inicial. Parece más safe que out. Sí, y te repito, que Quilvio anticipó demasiado, se paró como si fuera un sacrificio. Cuando usted va a tocar un hombre tan rápido como él y a la zurda, no puedes pararte con tanto tiempo a tocar. Así que el árbitro dominicano ese para nosotros se equivocó. Y ese es dominicano, ese es que está ahí. No. No es dominicano. No, ese es... ¡Oh, y los americanos se equivocan! No, ellos también se equivocan. ¡Oh! Y se equivocan. Oh, pero mira que bien me sorprendió eso. El hecho de que nosotros aceptemos que fue safe, safe, no varía nada. Es cuestión de honestidad. No, un comentario relevante. No es lo que haya decidido el árbitro, ¿verdad? Están aplaudiendo ahí al lado, increíble. Es lo que haya decidido el árbitro. Es verdad. Opinemos nosotros o no. Sí, exacto. Lo que hayamos considerado. Porque eso se lo han hecho al escogido también, ¿eh? A todos. Bueno, vuelvo a estar. Vamos a ver. Hit Coca-Cola. Carrera anotada. Coca-Cola es un hit de sabor. Coca-Cola siempre. Coca-Cola. Eso es lo que se llama, un hit de oro, ¿no? Carrera anotada. Ferretería Popular, cinco estrellas del mejor servicio. Avenida San Martín, esquina José de Jesús Ravelo, Ferretería Popular. Hit de oro porque parecía el ambiente despejado luego de esa jugada en primera base. Así que dos por cero arriba a las aiglas. Y mire, está mucha... 300 el promedio de Polonia en el Quisqueya. Les informa, presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. ¿Cuántos cinen tiene Harris ya, Mickey, ahora? Dos tercios y dos tercios, un inicio y un tercio. Está llegando a su frontera ya. ¿Ah? Está llegando a su frontera, él. No, hasta ahora no hay nadie calentando. Seguro de Martínez. El disparo destine safe en la intermedia. Las águilas tienen cinco bases robadas. Cinco bases robadas, pero en cuatro innings, ¿eh? O sea que falta mucho todavía, mucho camino por delante en ese rincón. Y aquí con el Gide Martínez, entonces se vio importantísima la jugada de cuando Fermín se la robó y Pozo no retuvo la bola. Es por eso que tú comentabas, Héctor, que entonces ahí están perjudicando, por ejemplo, a un lanzador con una carrera limpia cuando pudo haber sido out en la intermedia. ¿Y quién calienta en el bullpen rojo? No, son los catchers. Simplemente soltando el brazo. ¡Cup Sexy Man! La ropa interior que se ajusta suavemente. Un producto de calidad de M. González y compañía. ¡Cup Sexy Man! Patazo en foul. Liriana lo busca por la antesala. Y la trapa. Captura el brillo y el color tropical pintando con la mejor de las pinturas. Pinturas tropical, más brillo y color por más tiempo. El resumen del inning te lo da Clorex, el protector del aliento. Una carrera, dos hits, cero error, uno quedado. Ferretería Americana que tiene de todo y mucho más. Les informa tres cienes y medio. Las águilas ganan ahora dos por cero. Aquí de nuevo la acción, amigos. Vamos, el juego de esta tarde en el Estadio Quisqueya, en el Round Robin. Adelante, Mickey Mena. Gracias, Alexis. Junior Félix es el bateador Marlboro, el cigarrillo de mayor 20 en el mundo. Patazo por la intermedia, fildea a Kilvio. Y es el primer out. Así que Brian Kersey está en su cuarto episodio. Tiene 7-0 seguido ahora en sus únicas presentaciones en la Liga Dominicana. Los cuatro que le colgó al escogido el lunes pasado y ahora tiene tres y un tercio hasta ahora. Dominio completo, ¿no? Se ha contagiado con Apolinar. Pozo es el bateador Marlboro, el cigarrillo de mayor 20 en el mundo. ¿Sabes qué? Algo que estuviste hablando en el programa temprano de radio. Sobre Apolinar. Que uno de tus compañeros te decía como que él nada más estuvo bien en Santiago. Y tú le decías, bueno, es que casi todos los huevos le lanzan. Y ese señor no estaba aquí el día que Apolinar García cogió al escogido y se lo metió en un bolsillo. Creo que de seis entradas, solamente un hit. ¿Tú te recuerdas de ese juego? Que fue aquí en el Quisqueya. Aquí, aquí. En diciembre, ¿no te recuerdas? Sí. Es que al lanzar allá se nota allá, pero sí al lanzar el día donde le toca, ¿verdad? Aquí seis sinis de un hit. Apolinar García contra los leones. Seguirá su dominio igual. Pero ya esos piches no están en condiciones de apretarse en ningún escenario. Es cuestión de que, aunque él no se le ha dado tanta propaganda como lo de José Núñez, él vive en Bonao y evidentemente va al parque de pelotas solamente el día que le toca lanzar. Mañón. Hace sus ejercicios. Sí. Lleva sus ritmos. Exacto. Está con nosotros el compañero Eduardo Mañón del programa Después del Último Outro. Batazo de foul. No bate de foul. Pruebe su pixone siciliano de pixarelli. ¿Dónde hacen ese programa? Donde el veterano Evelio Oliva. ¿Evelio Oliva? Oliva. ¿Quién es más viejo, de Johnny o Evelio? Johnny. Johnny cumplió cien. Sí. No es fácil tener más de cien. Y Evelio tiene noventa y nueve. En el cierre del cuarto, las estrellas están moviendo allá la pizarra con un juego una a una. Alexis, oye a Mickey, ¿cómo se sale? Sí. Paso. No se ponche, toma leche cana y disuelve al instante leche cana y la leche de su confianza. Batazo al bosque central, ahí está Stanley y hay dos outs. Captura el brillo y el color tropical, pintando con la mejor de las pinturas, pinturas tropical. Más brillo y color por más tiempo. Este Brian Kersey lanzó mucho en 1994, en triple A, Nashville, de los Mayabraques de Chicago. 8 y 4, efectividad excelente de 2.81. 8 y 4, 2.81 en Nashville, triple A en el 94. Liriano es el bateador Marlboro, el cigarrillo de mayor venta en el mundo, 0.83 contra el Picheo de las Águilas en el Round Robin. Información del presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Quería saber, nuestro compañero Mateo, de la móvil, algo de una pregunta que le hicieron de Francisco Cabrera. Querían saber si Cabrera ha encabezado lideratos en la liga de jorrones y de empujadas. Queremos decirle que dos veces Cabrera ha sido el líder de jorrones en la liga, 90-91 con 8, 91-92 con 4, empatado en esa ocasión con varios jugadores. Y en remolcadas, Cabrera fue líder en el 91-92 con 25. Ahí está la jugada muy buena de Quilbio. Falló Liriano por la vía 43, primer 1-2 y 3 del Picheo. Llévate a la boca el sabor de Chiclets Adams y disfruta el resumen del inning. Retiraron al escogido en orden en esta entrada. Fuertería Americana que tiene de todo y mucho más, les informa 4 inning completo, Águilas 12, escogido 0. La cadena roja por televisión a través del Canal 4 y todas sus frecuencias en todo el país. En una presentación de Coca-Cola, siempre Coca-Cola. De Marlboro, el cigarrillo de mayor venta en el mundo. Y de Presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Adelante, Miki. Gracias, Alexi. Vámonos a la primera parte del quinto, Las Águilas con una buena tanda. Javier, Domingo y Derek Lee. Javier, en una gran tarde de 2-2, es el bateador Marlboro, el cigarrillo de mayor venta en el mundo. Tiene Honron, Heat, base robada, grandes mugadas defensivas. Información de Presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Hay una amenaza oriental, primera y segunda con dos outs en el cierre del cuarto, una a una. Vaya a respaldar al equipo representante de su país a Puerto Rico, llamando a Emily Tours, su puerta al Caribe y al mundo. Teléfono 6-8-2-27-4-6-8-7-71-14, con salto automático hasta el 18. Desde el interior, llame gratis al 1-200-32-62. Bueno, ahí está el batazo picando entre el EF y Centerfield. La bola se cuela en el canal. Ahí va Javier doblando por segunda. La bola y regresa doble. Pégale Tubey al sabor y anota longita el placer Tubey, la deliciosa goma de mascar más jugosa del mundo. Así que ahora tiene Honron, doble y sencillo de 3-3. Stanley Javier, que sigue súper caliente. Está listo Stanley, para, por lo menos de las Águilas, porque en caso de las Águilas clasificar hoy, faltaría entonces otro equipo para acompañarlo a la serie final. Javier está listo para ser baloteado del jugador principal de las Águilas más valioso del playoff. Domingo Martínez es el bateador Marboros, el cigarrillo de mayor, 20 en el mundo. Tú dices más valioso de las Águilas. No, porque es un valioso del playoff. O sea, si las Águilas clasifican, por ejemplo hoy, ya solamente hay otro equipo más, y entre esos dos equipos debe estar el más valioso. No creo que vaya a haber un más valioso de un equipo descartado. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, las empujadas del Pupo pesan mucho, en caso de que las estrellas clasifiquen. Claro, eso tiene que ser así, faul hacia atrás. No batea de faul, pruebe su pixone siciliano de pixarelli. Y los honrones. Sí. Y después vendrán, por ejemplo, tú sabes, como siempre, el asunto de las anotadas, el bateo de poder, el bateo de promedio de Stanley. Y comenzó el líder de bateo hoy en el round robin con 3.85 y lleva de 3.3. Tiene los dobles también, segundo. En dobles conectados, un líder en bases robadas. Ahora, ¿quién sabe si el escogido clasificase, secuela alguien en el escogido? Exacto. Pues estamos hablando, en caso de que las águilas vayan a la final, que Javier es el jugador número uno en ese equipo de las águilas para esa discusión. Comienza Martínez Aquino a calentar por los leones en el bullpen del lado derecho. Batazo de Martínez al short. Así que movió al hombre a tercera, aún bateando un rolling, pero que no estaba de frente a Stanley, que salió con mucho tiempo. Así que puso la pelota en juego Martínez como quería el conjunto de las águilas. Y entonces, las águilas están hoy buscando su primera victoria en el Quisqueya, en el round robin. La serie la dominan ellos, 3 a 2, pero le han ganado el escogido los 3 partidos. Santiago, el escogido le han ganado los 2 aquí en el Quisqueya. Entonces, aún ha habido mucha diferencia de las águilas en sus Juegos en la Ruta, en el Este, donde el equipo ha ganado ahora 3 Juegos en forma consecutiva en la zona oriental, y 4 en total, para un récord de 500 puntos en la Ruta, 4 y 4. Muy diferente al 9 y 15 de la campaña regular, que fue el peor para un equipo visitante. ¿Esto nos da 4 malas a ese hombre? Sí, en este momento sí. ¿Y entonces con Alessari a jugar al cuadro? No, a jugar para doble play con Arias. A jugar al cuadro atrás, quiero decir. Para doble play a medio camino. Le están lanzando al Lee, bateador de mucha fuerza, con un cuadro adelantado. El único que el manager es Johnson. Bueno, ahí está el batazo alto, al bosque central. Tiene bastante distancia. Vamos a ver el brazo de Raúl. Aquí viene su disparo. El disparo llega totalmente desviado. Y Gabriel se barre sin problemas. Captura el brillo y el color tropical, pintando con la mejor de las pinturas. Pinturas tropical, más brillo y color por más tiempo. Carrera anotada, ferretería popular. Cinco estrellas del mejor servicio. Avenida San Martín, esquina José de Jesús Ravelo. Ferretería popular. Mira, en playoff, un juego de tanta importancia. Ese hombre no podía batear ahí. Cuando Stanley había se deslizando el home play, le hace una seña. Mira hacia Mondesí, le hace una seña. Bufeándolo. Atiendan bien cuando el hombre hace ahí la anotación. Mientras tanto, está ahí, está la repetición. El tiro lejísimo de la zona del home play. Y entonces, vamos a ver si podemos captar a Stanley ahí. Míralo cuando mira a Mondesí. Y le hace una seña. ¿Ya lo vieron? Exactamente. 3 a 0 está este juego. Entonces, ayudó más a desviarse cuando las bolas dan el montículo. Que generalmente toma unos rebotes muy altos y pierde velocidad. O sea, cuando los disparos de un centerfield, deben tratar de pasar de aire por encima del montículo para que no se desvíen. Alex Arias es el bateador Marlboro, el cigarrillo de mayor venta en el mundo. Solamente 100 puntos en el Quisqueya. En el Ron Robbins, recuerden, en la próxima entrada estarán con ustedes los compañeros Billy Berroa y Johnny Naranjo. Ese zurdo no me bateaba. Ese garrillo me lo empujaba a Alex Arias. Y mira quién está calentando ahora. Tu amigo Pedro Martínez aquí. Va una línea de cañonazo. Hit Coca-Cola. Coca-Cola es un hit de sabor. Coca-Cola siempre Coca-Cola. Con ese hit me lo empujaba. ¡Gracias! Ahora, ¿quién ustedes creen que los toros están ligando allá? ¿De este juego? Sí. ¿A las águilas? Exacto. ¿A las águilas? ¿A las águilas? ¿A las águilas? Claro. Porque las águilas clasificaría y mañana está anunciado Bartolo Colón por el equipo de las águilas silvaeñas y Apolinar lanzará el primer juego de la serie final. Ah, bueno. Entonces, las águilas, por lo menos, no, dice Dillonet, a mí no me importa que me critiquen. Bueno, batazo al bosque central, aquí se va a acabar el inning. Pero yo no puedo dejar a Apolinar para que lance mañana yo clasificado. Tercerado. Eso está bien. Captura el brillo y el color tropical pintando con la mejor de las pinturas. Pinturas tropical. Más brillo y color por más tiempo. Finaliza el inning y Clorex, el protector del aliento, lo resume. Una carrera, dos hits, cero error, uno quedado. Ferretería Americana, que tiene de todo y mucho más. Les informa que estamos en la mitad del juego. Águilas amplían ahora tres por cero. La cadena roja por televisión en la segunda parte de este partido. A la narración, el internacional Billy Berroa. Buenas, Billy. Buenas tardes, Alexi. Viene a batear Kelly Stenet abriendo el quinto inning por el equipo de los Leones que está en desventaja de tres carreras por cero. Gran trabajo indiscutiblemente de Brian Kaiser a quien no le han hecho carreras en ocho o en tralas consecutivas los Leones de la Escobida. La vez anterior pichó cuatro episodios inmaculados. Y hoy, pues, le han pegado tres hits, pero sin consecuencias. Así es que está indescifrable. Ha sido indescifrable para los bates rojos. Este importado norteamericano. El conteo en dos bolas sin estrang para Stenet. Fue víctima de una gran atrapada de Stanley Javier en el segundo inning. Su única oportunidad anterior. La gran asistencia esta tarde en el Estadio Quisqueya. Un bravazo de línea de frente a las manos de Arias. Ni se movió, si es que le dio duro, pero al guante de Alex para el primer ajo. Viene a batear ahora José Herrera. José Herrera, el right fielder que tiene de uno a uno. Uno de los tres hits del equipo Escarlata. Las aislas han disparado nueve indiscutibles. Los leones han conectado nada más que tres. Herrera está batiendo justamente para 300 frente a las aislas. En el Robby, naturalmente. Un poquito bajo el lanzamiento de una bola sin Strive. Ha tenido un gran control todo el camino. El derecho... Brian Kaiser. Bueno, atazo de frente a primera base. Fácil. Pisó la almohadilla Domingo Martínez. Y es el lado número dos. Vaya la serie del Caribe a respaldar al equipo representante de su país a Puerto Rico. Llamando hoy a Emily Tour, su puerta al Caribe y al mundo. Teléfono 682 27 par de 4, 687 71 14. Salto automático hasta el 18. Desde el interior del país, llame gratis al 1-232-62. Obligatorio poseer visado norteamericano. Bueno, vieron 14 autobuses de Santiago, capitaneados por Leonidas Rodríguez. Así es que una asistencia que ha respaldado masivamente al equipo de los aguiluchos, que hoy están por conquistar su clasificación. Tres por cero ganando el equipo de las aguilas. Y está bateando Vizcaíno con la cuenta en dos strikes. No se ponche, toma Lechecani, disuelve al instante Lechecani, la leche de su confianza. Vizcaíno ha fallado en dos turnos. Bases limpias. Hay dos outs de la parte final del quinto. Tres por cero ganando el equipo de las aguilas. Brian Kaiser. Poquito bajo el lanzamiento y la cuenta ahora en una bola y dos strikes. Todo buen jugador gana mucho dinero. Por eso es una línea de recrear y hacer fortuna. Como se raya la instantánea y muchos premios se gana. Por cinco pesos que fracatán. Naturalmente de tu lotería nacional. Por segunda, fácil de frente a primera. Out del 4 a 3 para el tercero del INE. Chicleta Vance. Resume el INE. Cero carreras, cero hits, cero error. Nadie quedado en base. Terminan cinco episodios completos. Ferretería Americana que tiene de todo y mucho más. Informa Águilas 3, Leones 0. Roja por televisión. Adelante internacional. Bueno, Pedro Martínez Aquino. El surdo se hace cargo de la situación en estos momentos. Con el juego 3 a 0. Ganando el equipo de las Islas. Se va a enfrentar a Tony Peña. Y le empezó el primer lanzamiento bastante alto. Tony Peña que tiene sencillo en el segundo. Fly a left en el cuarto in-in. Foul atrás. No bate de foul. Pruebe su pixone siciliano de Pizzarelli. Todo lo contrario a lo que ocurrió en la serie regular. Que fue un lanzador eficiente. No se ponche. Toma Lechecani. Disuelve al instante. Lechecani. La leche de su confianza. Detrás de Tony batea Kilvio Veras. Que está en el círculo de espera. Coup Sexy Man. La ropa interior que se ajusta suavemente. Un producto de calidad de M. González y compañía. Coup Sexy Man. Bueno, Flycito Array. Fácil. Lo fildea Herrera corriendo hacia adelante para el primer aro. Captura el brillo y el color tropical. Pintando con la mejor de las pinturas. Pinturas tropical. Más brillo y color por más tiempo. Bueno, línea de Gipta entre primera y segunda. Finalmente rompió el hechizo Kilvio Veras. Que comenzó bateando por debajo de los 0.40. Así es que hit Coca-Cola para Kilvio. Coca-Cola es un hit de sabor. Coca-Cola siempre. Coca-Cola. 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 Bueno, aquí viene Manny Martínez. El lead fielder primero en la alineación del equipo de las aislas. Manny tiene un sencillo impulsador en tres turnos en el día. Y en el estadio Quisqueya, pues, ha sido un fenómeno. 550 a su promedio. En el estadio Quisqueya para el ex jugador del escogido, Manny Martínez. ¿Quién? ¡Ay, Dios mío! Buena gente. Taylor. O pichó anoche. Sí, pichó anoche. Pero tirón y ni nada más. Bueno, está bateando Manny Martínez. De 3-1 en el partido. El juego 3-0. Ganando el equipo de las aislas en el comienzo del sexto episodio. Bueno, volvieron a apagar el fuego allá los toros. Las estrellas han envasado dos corredores por lo menos en dos episodios completos. Y no han podido hacer carrera. Así es que el juego sigue allá una por una en el sexto episodio. Muy adentro el lanzamiento. Juego de importancia vital allá en Macorís. Entre los toros y los elefantes. Que están disputando el segundo lugar del stand-in. Záguilas, pues parece que está encaminada a clasificación. Tienen nueve. Ahora las águilas, yo creo que las águilas es el equipo mejor estructurado. Sí, señor. Spike tirándole. Conteo de una bola y un strike para Manny Martínez. Detrás batea Luis Polonia. Martínez había fallado con dos fleicitos a segunda. Pero luego en el cuarto con Hombre en segunda. Remolcó la carrera. Pedro Martínez Aquino. Ahora está lanzando para primera base. Foul va al techo Granstein. No batea de foul. Pruebe su pixone siciliano de Pixarelli. Las águilas tienen tres carreras. Diez hits, cero error. Los leones cero carreras. Tres hits, cero error. Todas las carreras de los ciudadanos han sido hechas con el cuentagotas. Una en el primero, una en el cuarto y otra en el quinto inning. Conteo de una bola y dos strikes para el bateador. No se ponche. Tome Lechecani. Pruebe la hora evaporada ahí en UHT. Lechecani, la leche de su confianza. Harry Martínez bateando por cuarta vez. Arrancó el corredor de piconazo el lanzamiento. Así es que hay robo de base para Kilvio Veras. Esta es la base número 30. Grabada por las águilas en el round rowing. Contrario a cinco que se ha robado el escogido. Bueno, está trabajando con el sello... Ha sido atrapado robando solamente diez veces. O sea, la proporción es de tres a uno. Esos son los equipos que hay que estructurar en este campeonato. Me refiero en esta liga. Trabajando con el sello característico de Miguel Diloni. Así es. Se le ha dado las aislas. Sí, señor. Toda la vida ha sido un equipo rápido. Dos bolas, dos strikes el conteo. Pedro Martínez Aquino pegado. El lanzamiento tres y dos. La cuenta máxima. Águila ganando tres por cero en el sexto episodio. Respaldando un gran picheo de Brian Kaiser. GAPRE. Un nuevo concepto en ferretería. GAPRE. Materiales de construcción. El mejor servicio. El menor costo. Teléfono 594, par de tres, par de tres. GAPRE. Tres y dos al conteo. Un hombre en segunda es Quilvio Veras. Ayunado nada más. Bueno, los toros amenazan en el sexto. Y en el béisbol hay un dicho que casi siempre funciona. Al que no da, le dan. Y los orientales han estado amenazando, amenazando. Lo han podido cristalizar. Ahora los toros tienen corredor. Bueno, batazo de fly. Lo va buscando Novoa. Pegadito a la raya. Lo dejó caer en segunda base. Novoa se lo dejó a Pozo. Pozo se lo dejó a Novoa. Y la bola pegó ahí en zona fair. Pegadito a la raya. Y vamos a ver qué le dan a este batazo. Porque lo cierto es que cualquiera podía llegar a la bola. Vean ustedes la repetición. Un fly elevadísimo detrás de la primera base. Entonces, Novoa lo tenía fildeado prácticamente. A última hora se lo dejó ahí a Pozo. Y Pozo ya estaba tarde. Así es que vamos a ver qué hay oficialmente en la jugada. Debe haber hit aquí para Manny Martínez. Corredores en segunda y en primera. Y Luis Polonia está al bate. Luis Polonia. Bueno. Cuando las cosas no resultan, pues las cosas no resultan. Cuando no se puede, no se puede. Dice Luisito Martí. En uno de sus personajes. Ahora, corredores en segunda y en primera. Polonia bateando por cuarta vez. Ha fallado en tres turnos en el día de hoy. Rolling al short en el primero. Rolling al short en el tercero. Fue al falla tercero en el cuarto. Y está bateando para 2.86 en el estadio Quisqueya. Naturalmente durante el round robin. Bueno, batazo entre left y center field. Lo va buscando left. Y lo capturó sobre la marcha. Estaba bien colocado. Pero Borreo estaba jugando cargado hacia el center field. A un bateador zurdo, lógicamente. Así es que corrió un poquito. Y se llevó el batazo para el round número 2. Captura el brillo y el color tropical. Pintando con la mejor de las pinturas. Pinturas tropical. Más brillo y color por más tiempo. Bueno, una bonita jugada ahí por parte de Bejroa. Que evitó más carreras aquí con el partido 3 por 0. Y el gran ficheo de Brian Kaisal hasta ahora que solamente ha permitido 3 sets. Ahora viene Javier que tiene color angular. Sencillo y doble en tres turnos. Stanley en una gran racha. Comenzó el partido por encima de los 390. Así que debe estar en los alrededores de los 400 puntos. Con un barraje ofensivo realmente impresionante de Stanley Javier. Pateando a la derecha de nuevo. Ahora frente a Pedro Martínez Aquino. Esa isla tiene corredores en segunda y en primera. Está encantado. Una bola y un strike. La cuenta para Stanley Javier. Letra batea Domingo Martínez. Zaylas tienen 11 indiscutibles. Loreones 3 nada más. Cubs Sexyman. La ropa interior que se ajusta suavemente. Un producto de calidad de M. González y compañía. Cubs Sexyman. Faul hacia atrás. No bate de faul. Pruebe su pixone siciliano. De Pixarelli. Bueno, con traje de una bola y dos strikes para Stanley Javier. No se ponche. Tome leche cani. Disuelve al instante. Leche cani. La leche de su confianza. Kilvio Veras está en segunda. Manny Martínez está en primera base con dos outs. Las Águilas tratando de aumentar su ventaja de tres carreras por cero. En la parte de arriba del sexto episodio. El peligrosísimo Stanley Javier está al bate. De 3-3 incluyendo cuadrangular y doble. Si es que Pedro confrontando un grave problema en estos momentos. Con el bateador más caliente de la serie. Stanley Javier. Conteo de una bola y dos strikes para Stanley. Están moviendo son los corredores en segunda y en primera. Es altísimo el lanzamiento de la cuenta en dos bolas. Dos strikes. Los toros tienen corredor en primera con una. En el sexto contrajuego una por una. Ahí están lanzando Jody Treadwell por el equipo de la Romana. Y Pedro Borbón Jr. por el equipo de los orientales. Dos y dos. Bueno, batazo duro de frente al Chorce. Le fue la bola por entre las piernas a Vizcaíno. Batazo fácil de frente completamente. Hay error para José Vizcaíno. Y las Águilas anotan una carrera más. El juego 4 por 0. Error costoso para José. Que ha estado desafortunado completamente en ese aspecto. Vean ustedes la repetición. Lo abrió medio a medio. Bueno. A segunda se fue Martínez. A primera Javier. Y se derrumba la defensa de los Leones aquí. En este sexto episodio. Par de jugadas increíbles. Primero la del batazo de Mario Martínez por primera. Y ahora el error de Vizcaíno. Que permite la cuarta anotación para el equipo de las Águilas. Domingo Martínez. Estalbate el primer stride. Bueno. ¿Cómo se puede ganar un error? Posible. Quinto error para Vizcaíno. En el round robin. Carrera anotada. La ferretería popular. Cinco estrellas del mejor servicio. Avenida San Martín. Esquina José de Jesús Ravelo. Ferretería popular. Pegado el lanzamiento. Y la cuenta se empareja para Domingo Martínez. Dos bolas. Dos strikes. Si es que la defensa ha brillado por consensión. ¿Sabe cuánto le están dando en este vino? Cinco bolas. Sí. Sí, porque va a matar Sulemán y Martínez por aquí. Exacto. Y otro allí. Son cinco bolas que le van a dar. Sí, señor. Cuando hagan el tercero. Le han dado cinco. Cinco. Domingo Martínez con la cuenta en una bola y dos strikes. Zayla tienen corredores en segunda y en primera. Han hecho una carrera más en este sexto episodio. Diloné hizo estado mayor. Foul descolgado contra las mallas. No bate de foul. Pruebe su pixone siciliano de Pizzarelli. Bueno, en San Pedro de Macolís. Los azucareros tienen hombre en segunda. Con un out. El partido empatado a una carrera en la primera parte del sexto episodio. No se ponche. Tome leche cani. Pruebe la hora evaporada en UHT leche cani. La leche de su confianza. Conteo de dos bolas. Dos strikes para Domingo Martínez. Por hombre en segunda y en primera. Hay dos outs. Las águilas con una comodísima ventaja de 4 por 0. Y el gran picheo de Kaiser allá en el montículo. Si es que la situación se pone color de hormiga para el equipo de Los Leones. Bueno, batazo de hit. Por encima de la segunda base viene una carrera más y anota fácilmente el corredor de segunda hit. Coca-Cola impulsador para Domingo Martínez. Coca-Cola es un hit de sabor. Coca-Cola siempre. Coca-Cola. Carrera anotada. Ferretería Popular. Cinco estrellas del mejor servicio. Avenida San Martín Esquina. José de Jesús Ravelo. Ferretería Popular. Bueno, esto está completamente de un solo lado. Cinco por cero en el sexto episodio. Si es que la defensa, la ofensiva de las águilas. Porque hay que hacer constar que los águiluchos tienen 12 cohetazos también. Todo eso combinado, pues se pone a Los Leones de espalda contra las cuerdas. Va a batear ahora Derek Lee. El lanzamiento es adentro. Una bola sinestrada y primera mala para Derek Lee. Tiene una carrera impulsada con un sacrificio en el quinto en el. Está pegado indiscutible en el día de Derek Lee. Mañana los Leones juegan aquí con el equipo de las Estrellas Orientales. Está encantado. Una y uno. Y lo bueno es que prácticamente están calientes aquellos pichos. Bueno, Lee está bateando los cientos contra los lanzadores zurdos en el round robin. Un poquito bajo el lanzamiento, ponteo de dos bolas, una strike. Bueno, hace rato con los toros tienen hombre en segunda con una. O de allá en Macorisco del juego, una por una. Cinco por cero. Una cómoda ventaja para el equipo zibaeño. Han aprovechado todas las oportunidades que el escogido les ha dado. Adentro el lanzamiento y la cuenta ahora en dos bolas, una strike. Los Águilas tienen cinco carreras, doce hits, cero error. Los Leones tienen cero carreras, tres hits y un error. Un hombre en segunda es Javier. Un hombre en primera es Domingo Martínez. Bueno, batazo de fly profundo para el center field. Va atrás buscando la bola. Montesí ya se le tiene espera y captura para el round número tres. Captura el brillo y el color tropical pintando con la mejor de las pinturas. Pinturas tropical, más brillo y color por más tiempo. Llévate a la boca el sabor de Chiclete Adams y disfruta el resumen del INE. Hubo dos carreras con tres hits. Un error, dos quedados en las bases. Terminan cinco entradas y media. Ferretería Americana que tiene de todo y mucho más. Informa Águilas, cinco Leones, cero. Aquí estamos de nuevo con todos ustedes. Vamos al sexto episodio de Los Leones del Escogido y a la narración del Internacional. Billy Berroa. Bueno, Loboa abriendo el sexto del INE por el equipo de Los Leones que está en desventaja de cinco carreras por cero. Rapidísimo el lanzamiento. Primer strike y sigue Keiser lanzando sin dificultades con un dominio absoluto de la situación. En el sexto del INE, toros una, estrellas una, pero los romanenses están amenazantes. Por segunda, fácil, el tiro primera, out del 4 al 3, retirado Loboa para el primer out. Quiero batear ahora Raúl Mondesí, formación de Malboro, el cigarrillo de mayor 20 en el mundo. ¡Helados, Bon! ¡Qué buenos son! Ocho en línea, retirado ahora Brian Keiser. El último que se le envasó fue Raúl Mondesí con hit por tercera. Mondesí, precisamente está el bate. Tiene de 2-1, uno de los tres indiscutibles que ha permitido Brian Keiser. Y parece que Loboa va a seguir lanzando porque no hay nadie en el bullpen de las Islas. A pesar de la ventaja de cinco por cero. Y de que estamos ya a la altura del sexto. Y hemos visto muy pocos lanzadores de rotación pasar del sexto INE en esta temporada. Pero parece que Keiser va a ser uno de ellos. Contestí bateando, saca Batazo de Fly fácil a las manos del segunda base. Lo capturó Quilvio para el out número 2. Captura el brillo y el color tropical pintando con la mejor de las pinturas. Pinturas tropical, más brillo y color por más tiempo. Bueno, rápidamente hay dos outs. Y Jerónimo Berroa viene a batear. Información de Marlboro, el cigarrillo de mayor 20 en el mundo. Berroa, ponchado en el primero, fly al centro. En el tercero es su tercera vez al bate. Keiser, dominando la situación sin dificultades. Un poquito bajo el primer lanzamiento para Jerónimo Berroa. Todo el cuadro jugando en posición normal. Estamos en la parte de abajo del sexto episodio. Spike tirándole. Uno y uno para Jerónimo Berroa. Esta batea Junior Félix que está en el círculo de espera. Cinco por cero, ganando el equipo de las aislas. Bueno, línea de hit para el center field. Hizo un esfuerzo ahí Quilio Veras, pero era imposible. Hit Coca-Cola para Jerónimo Berroa. Coca-Cola es un hit de sabor. Coca-Cola siempre Coca-Cola. Bueno, había retirado nueve en forma consecutiva. El derecho Brian Kaiser. Apenas haciendo su segunda aparición en el torneo dominicano. Y en el round robin, como es natural. Este es apenas el cuarto indiscutible que batean los leones esta tarde. Ahora viene a batear Junior Félix. Félix. Que fue ponchado en el segundo de 4 a 3 en el cuarto inning. 5 por cero, ganando el equipo de las aislas. Junior 208 en el estadio Kiskeya durante el round robin. Strike el primero. Bola rápida. Ahí está el presidente de los leones, el ingeniero Daniel Aquino. Adentro, el lanzamiento de la cuenta en una bola y un strike. Vinieron aquí, ¿no? Que, como de costumbre, pues, ocupa su lugar en los palcos delanteros. Junto al equipo de los leones. Conteo de una bola y un strike. Bueno, los toros parece que hicieron una raya ya. Sí, se fueron adelante los toros. Viene el lanzamiento y es... ¡Tirándole! El juego 2 por 1, ganando el equipo de los toros en el sexto episodio. Y siguen la fiesta. Tienen corredores en tercera y segunda con dos outs. Juegazo de pelota ahí en el Tetelo Vargas. Un juego de gran importancia para ambos equipos. Buena bola y dos strikes. El conteo para Junior Félix. Bueno, piconazo de frente. Viene Fermín. Fildea con la mano limpia. El tiro a primera. Bonita robada del gato. Fildeo con la mano limpia y sobre la marcha. Y es un tiro perfecto para sacar por un paso. Llévate a la boca el sabor de chicles Adams y disfruta el resumen del inning. Cero carreras, un hit, cero error. Un hombre quedado en base. Terminan seis episodios completos. Ferretería americana que tiene de todo y mucho más. Informa. Águilas, cinco leones, cero. La cadena roja por televisión continúa su acción. Y para la narración, el internacional. De San Pedro de Macorís. Billy Berroa. Bueno, Miguel Batista se hace cargo del box ahora por el equipo de los leones. Se va a enfrentar a Alex Arias que abre la tanda. Saca un flycito de Zorafau que va buscando ahí Novoa y lo capturó. Falló Arias con Faflaia primera. Captura el brillo y el color tropical pintando con la mejor de las pinturas. Pinturas tropical, más brillo y color por más tiempo. Bueno, está aquí con nosotros Leonidas Rodríguez. Quien nos ha informado como una primicia. Que el año que viene, él tendrá su propia compañía de autobuses para no tener que alquilar más. Señor. Y ya tengo el tour de Puerto Rico para parar. Imagínate tú si trajo... Ah, y tiene el tour de Puerto Rico. Para los que no tienen brisas, tiene botes disponibles. Pero en Guagua. No, pero en Agua y en Sánchez. Y en Samaná. Para los que no tienen brisas. Para los que no tienen brisas, se pueden ir por el aeropuerto del Zibajo. En el mismo hotel de los peloteros. Muy bueno. Fantástico. Bueno, Fermín, batiando por cuarta vez, sacó faul. No bate de faul, pruebe su pixone siciliano de Pizzarelli. 9.611. Bueno, va a roletazo de hit por encima de la segunda base. Aquí 9.611. Coca-Cola es un hit de sabor. Coca-Cola, siempre Coca-Cola. ¿A qué hora se van los botes? Los botes de ilegales que van a la Serie Caribe. ¿Qué? No, no, se van de dos días antes. Por esa zona, por Michi y Samaná, hay unos berlugos que han quebrado la CDA. Llevan más gente por agua que el CDA por aire. Y más barato. Bueno, Tony Peña está al bate con hombre en primera base. Son 13 los hits que ha disparado el equipo de las aislas. Finalmente terminó el sexto para el equipo de los toros. Y ahora derrotan a las Estrellas Orientales 2 por 1 en el Tetelo Vargas. Peña tiene un sencillo en tres turnos al bate. 5 por 0, ganando las aislas en el comienzo del séptimo ene. Se fue el corredor. Foul de línea para el right field. No batea de foul. Pruebe su pixone siciliano de Pizzarelli. La de Peña batea a Kilvio Veras. Que es el noveno hombre en el line-up. Ahí la hicieron una en el primero, una en el cuarto, una en el quinto, dos en el sexto. Los Leones están en blanco todavía. Les han colgado seis sescones en forma consecutiva. Y es que una cómoda ventaja para Kaiser que va a seguir lanzando. Peña tiene 219 de promedio contra derechos en el round-roben. Conteo de una bola y dos pranks para Tony Peña. Comenzó Henry Santos, Greg Paris en el tercero, Pedro Martínez Aquino en el quinto. Y ahora Miguel Batista en el séptimo ene. Bueno, el calor que hace aquí es infernal. Parece que tenemos un problemita con el aire acondicionado por acá. Cuidado si es el que no está graduado. Bueno, yo no sé, pero... Yo creo que no está prendido. Pero yo tengo un calor tremendo, yo no sé ustedes, pero la verdad es que yo me estoy... Está prendido. Está prendido. Está mal, está congelado el aire. Está congelado. Bueno, Peña con la cuenta en una bola y dos pranks. Ahora tiene dos y dos. Y eso abre, eso no abre, ¿no? Conteo Parejo, dos bolas, dos pranks para Peña. Fermín esperando remolque en primera. Fermín ha pegado de 4-3 en el partido. No, pero el que es que le adora el termotato, debe ser termotato. Debe ser termotato, no está graduado. O sea, y las cinco carreras con 13 hits y cero error. Los Leones cero carreras con 4 hits y un error. Va un altísimo, viene el short. El tiro tiene que ser a primera. Y retiraron al corredor de 6 a 3. Se movió a segunda.